Muy buenos días bonito jueves, yo le tengo que contar que yo estoy muy pero muy contenta y es que fue farmacias del ahorro y acumule 100 pesos en mi monedero del ahorro y me regalaron otro 100 para seguir comprando todo lo que necesito recuerda todo el dinero electrónico que acumules a partir del 4 de mayo participa en el ganar 100 más 100 de monedero del ahorro es muy sencillo acumular y ganar, solo tienes que ir a farmacias del ahorro y aprovechar el 100 más 100 de monedero del ahorro ahora nos vamos a los detalles del tiempo Continuando con la información, le platico lo que ocurre en el estado de Coahuila para todos nuestros amigos que ya nos sintonizan y es que para ellos ya no vemos para nada la precipitación el calor se va a apoderar de buena parte de Piedras Negras con máximas de 40 grados centígrados Saltillo en 32, Monclova en 35, mucho sol para Torreón y de hecho nos vamos a ir hasta esa ciudad porque el día de hoy se va a vivir el fútbol intensa México México contra Alemania, 34 en el termómetro a la hora del partido más o menos eso de las 6 de la tarde la escasa nubosidad estará presente pero para nuestro estado no nos quedamos atrás en cuanto al color se refiere porque vamos a tener condiciones de entre 38 a 37 grados centígrados hablando por ejemplo de lampazos de China y Linares las temperaturas rondando en esto que le platico y a su doctor Arroyo un poquito más agradable alrededor de los 27 pero igualmente con tendencia hacia el calor en medio nublado prevalecerá para esta jornada al momento ya tenemos 24 grados centígrados y es que gozamos de cielo despejado la escasa nubosidad ha prevalecido desde que amaneció y así estimamos sea esta jornada de jueves de viernes chiquito con mucho sol las temperaturas para arriba entre los 34 y 35 grados centígrados será el valor máximo para esta jornada y hacia la noche pues más o menos unos 26 grados centígrados igualmente esperamos escasa nubosidad para el cierre de esta jornada alrededor de los próximos días estimamos que la estabilidad prevalezca y vemos que las temperaturas se van a mantener entre los 37 a los 36 grados centígrados hablando de este próximo fin de semana sin embargo cuídense mucho porque el próximo lunes se abre la probabilidad de precipitación las temperaturas se van a mantener entre los 33 a 34 grados centígrados igualmente con probabilidad de lluvia más detalles en Punto de la Media Canifo 7 está al pendiente continuamos a continuación